Bueno, cuando tuve el placer de conocer a dos de las personas responsables de Maminia, tuve también la oportunidad de pedirle tanto a María Alejandra como a Silvina de que por favor me dejen algunos micros grabados para poder yo compartir con ustedes y abrir una nueva ventanita de nuestro programa que tiene que ver con los libros. Muchas veces las mamás nos preguntamos cuál es el libro adecuado para leer para la determinada desaida de nuestros hijos o aquellos que nosotras mismas como mamás necesitamos para seguir aprendiendo esta tarea tan linda y esta vocación que es la de ser mamá o de papá. Por eso quiero darles a ustedes las herramientas necesarias para saber cuáles son los libros que necesitan o quieren leer para el momento adecuado del cual están viviendo. Por eso le he pedido especialmente a Silvina Puig, ella es terapeuta, que nos prepare distintos libros. Y en esta oportunidad vamos a conocer uno que tiene que ver con un libro de cabecera que les puede servir muchísimo a los padres con respecto a temas de pediatría y que a veces lo podemos solucionar en casa antes de llamar al profesional. Bueno, hoy les voy a presentar un libro que se llama Pediatría para la Familia. Es un libro de consulta, un libro de consulta para padres y para todos aquellos que están en relación con niños. Está escrito por dos pediatras alemanes, Webel y Glocker, que nos sirve como consulta a todos los padres cuando tenemos estas dudas, esta angustia ante una fiebre. Está basada en la medicina antroposófica. La antroposofía nació con Rudolf Steiner, que es un filósofo alemán de principios del siglo XX, que influyó en distintos campos de estudio, incluida la medicina. Y lo que nos trae como aporte es esta mirada más integral, considerando al niño no como una visión, como un ser solamente biológico, sino también un ser anímico, espiritual y físico. Por lo tanto, la enfermedad no es solo para aliviar el síntoma, no es eso lo único que nos tiene que preocupar, sino entender qué hay atrás de ese síntoma. Por eso es importante tenerlo como consulta, para ampliar nuestra visión y ser complementaria de la medicina tradicional, que por supuesto es a la que recurrimos ante determinadas situaciones.